En un ranchito en la sierra, feliz Viria Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras, poco salen a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de jóvenes, pero bien enamorados La pelea del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel encía una yegua, también supo otro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle, ay que rechula las caderas No se repella la yegua, y esas sí son piznaderas Manuel le da vuelta al potro, el otro saco pistola Juárez herido de un brazo, el otro muerto echa bola En las patas del caballo, que Manuel Juárez adora Vestidos hubo del caso, aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Mientras que calladamente, a los hijos sepultados En un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades Ya con esta me despido señores, y les recuerdo una cosa Que aunque se humilde el ranchero, hay que respetar su esposa Música De poetas y compositores, contemplen el caso que ayer sucedió Música Y vamos dejando los versos mejores, al doctor del ángel que Carlos mató Música El doctor del ángel era paseador, tenía a sus amigos para ir a pasear Música Ahí hizo falta don Juan de la Torre, que se diera cuenta lo que iba a pasar Música Pues estos sin duda, ya iban borrachos Música Y van dirigidos para su cantor Música En la contraesquina adentra Julio Alonso, pidieron unas copas de vino mejor Música Allí Julio Alonso se para y les dice, pasen para adentro para el corredor Música Y Carlos acosta como iba borracho, sacó su pistola sin haber cuestión Música El doctor del ángel se para y les dice, Música Música Que te pasa amigo, enfunda tu pistola Música Y Carlos acosta luego le dio fuego, le pegó en el vientre, Dios guarde la hora Música 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 Y va resentido con el pueblo entero, de ver la desgracia en que se estaba viendo Música Música A Carlos acosta luego lo agarraron, pidieron soldados puro federal Música Música Y como sentencia que él había pedido, que con el mayor yo quisiera hablar Música Música Después el mayor como gobernante Música 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 Y ahí se dirigió a la comandancia, a ofrecer dinero a la federación Música Música La cosa costa ofrece dinero, pues yo les ofrezco mayor cantidad, y déjenme permiso de pasar pa' adentro, que quiero mirarlo en mis manos ya, después el mayor como gobernante. Ya está bueno amigos, sepárense ya, no ha sido culpable, no ha sido pasante, pues este negocio arreglado está. Al doctor del ángel ahí se lo llevaron, bonita la gente como en posición, y se iban diciendo unos a los otros, que nos acabaron un segundo Dios. Las gracias les damos a estos grandes poetas, por este corrido que ellos confusieron, y han hecho recuerdos al doctor del ángel, que lo ha resentido todo el pueblo entero. Leonardo tenía treinta años, cuando se fue de este mundo. Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo, sus padres no se consuelan, de este pesar tan profundo. Era un hijo en su familia, no le gustó la pobreza, sus padres le aconsejaban, no seas de mala cabeza, el que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza. Estando recién casado, renegada de su esposa, tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa, aparte de una querida, por si fuera poca cosa. ¡Eso es cierto compa! Sin despedirte de nadie, un día cruzó la frontera. No más saberá, no más saberá, que sabe, se casó con una güera, y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra. Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo en el griego. Enamoró una chicana, que no quiso compartirlo, y pa' que no le engañaran, le disparó cinco tiros. Palomas, que van del norte, que cruzan el río Bravo. Díganle a toda la gente, que en la ciudad de Chicago, ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado. Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, olero y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballeros, amigos sinceros, fue de las mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo, el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, la vino barrera. Porque era un dios sureño, mi padre, muchas fronteras, fronteras. ¡Hola! Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula, saliendo de mi lado. Revalencia su sombrero, y la chula coqueta, con él se desliza. Ya por la noche, en la pelea, andaba en sus brazos, estando pedida. No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra, perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, ya vino barrera. El novio andaba tomado, decía al cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola. Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Cantando este corrido de México, yo vuelvo al pueblo de mi querer. Que re chulo es Arcelia, del rumbo guerrerense, de la tierra caliente que quiero recorrer. Siguiendo mi camino, bonito es la pehuala, abierto a la amistad. Ciudad de Altamirano, un cerro a cada lado, y un río murmurando cerca de la ciudad. Al pasar por Coyuca, me detuve en el puente, el paisaje a contemplar. Me dijo adiós a Lince, el mañuelo de una garza, que sobre el río Balsa se alzó para volar. Adiós paso de arena, después vendré a tu feria, de música y franches. En placeres del oro, qué lindo es el cerrito, de piel a blanca he visto en cada atardecer. Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer. Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada amanecer. Cirándaro, cirándaro, son lindas tus mujeres, sus ríos y un amor. Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Allí cerquita tienes, tu lindo Guayameo, pueblo de soñación. Cerquita de la sierra, la providencia quiso hacer un paraíso en toda la región. Cruzando el río Balsa, en barcos de madera, mi suspiro se va. Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas, y a ver a las cuatres a Huetamo Michoacán. Seguiré a Cuxa Mala, después iré a Tlalchapa, llegué hasta Cuchitlá. San Miguel, Totolapan, de aquí yo me despido, cantando este corrido y vuelvo a la capital. Cirándaro, cirándaro, son lindas tus mujeres, sus ríos y un amor. Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Si ha llegado el momento, chatita del alma de hablar, sin mentiras. Esperemos yo tiempo pa' ver si cambiaba, si tu ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego en casa no sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo, ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo traigo. Y eso es cierto, chiquitita. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tu ni me miras. Es por eso, chiquitita. Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego en casa no sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo, ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo traigo. Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida. Para que sepas que aunque tarde es mi alma que jamás te viste tu dudar de mí. Si por algo me llevara un preso te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Si me marcho pa' le ganas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo. Y yo te la doy también. Dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar. Si me dejes esperando me vas a matar. No me dejes tu mirada porque yo la quiero soñar. Y mi alma enamorada a ti te quiere más. Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar, si me dejas esperando me vas a matar, no me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar, y mi alma enamorada a ti te quiere más. Dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti. Que tristes se hallan los quilgueros y se ensotlen, y varias aves que volaban por la sierra. Tanto agobiados tienen grandes sentimientos, porque les faltan esos señores herreras, esos herreras eran hombres de importancia. Por sus honores resonaban donde quieran, estos bajaron a obedecer un llamado, de don Cipriano y no volvieron a su sierra. Cuando salieron de Cihuacu para Coyuca, estos pensaban devolverse en el camino, tal vez su raya ya la llevaban pisando, los animaba el loco de Catarino. Cuando llegaron a ese pueblo mencionado, los recibieron con mucho gusto y esmero, ahí les pusieron destacamento en la plaza, don Vitoriano era el jefe de ese pueblo. Cuando salieron de Coyuca para el Capire, hasta las cruces anduvieron ese día. Coyuca para el Capire, hasta las cruces anduvieron el jefe de Cuyacu para 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 el jefe de Cuyacu. Coyuca para el jefe de Cuyacu para el jefe de Cuyacu. Coyuca 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 para el jefe. Coyuca para el jefe de Cuyacu. 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 Amaro. 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 La preparaba el envío y las fronteras cruzaban. Amaro. En Acapulco Guerrero, los soplones lo esperaban. Juntos con la federal Pa' ver cómo lo apresaba Lo llevaron al penal Para dirles un proceso Se quedó el número uno Pero se encuentra contento No me despido Acapulco Porque pronto volveré Por sus calles alumbradas Justoso me pasearé Se despide el número uno Muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones Más no lo verán caer